Aún no ha terminado el torneo y Fernando Hierro ya ha asegurado a los que podrían ser sus nuevos delanteros. Bienvenidos al canal Aficionados Rojiblanco, aquí usted encontrará las últimas y principales noticias del club deportivo Guadalajara. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. Chivas pasó por un mal momento sin poder ganar ningún partido en la Liga MX. El entrenador Paunovic llegó a sumar seis partidos sin conocer la victoria. Sin embargo, en el último partido contra el Atlas, finalmente lograron ganar y de una manera contundente al vencer a su máximo rival en el Akren. Aunque los rumores sobre la salida de Paunovic eran muy fuertes, finalmente se mantuvo como el entrenador de Chivas, confiando en el proyecto de Fernando Hierro, quien tenía planes más grandes. El director deportivo no pudo concretar la llegada de ningún nuevo delantero debido a sus altos precios y el presupuesto limitado. Pero Hierro ha ideado un nuevo plan. Está construyendo el futuro del ataque de Chivas en las fuerzas básicas y en el equipo tapatío y prácticamente ya ha elegido a los que podrían ser los delanteros de Chivas en 2024. Luis Puente, el goleador del tapatío ha brillado y ha tenido algunas oportunidades con el primer equipo. Será tenido en cuenta para el siguiente torneo. T.U. & Wilkie, el delantero más nuevo llegó como un refuerzo sorpresa y fue enviado directamente al tapatío para su desarrollo. Armando González, otra joven promesa de 20 años y uno de los goleadores de las fuerzas básicas de Chivas, ha sido convocado y tendrá minutos en el clásico amistoso contra el América. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.